Hola, a continuación conoceremos la asignatura Evaluación de Impacto Ambiental. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos. Es prerequisito de la asignatura Análisis del Ciclo de Vida y Sistemas Integrados de Gestión. Desarrolla a nivel de grado las competencias transversales, medio ambiente y sostenibilidad y el ingeniero y la sociedad. La competencia específica Análisis de Problemas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar e implementar estrategias para mitigar y controlar los impactos que generan los proyectos sobre los componentes del ambiente. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el proceso de la certificación ambiental y diseñar estrategias para mitigar y controlar los impactos ambientales generados por proyectos, bajo un enfoque de prevención e innovación de alternativas de solución que contribuyan al desarrollo de proyectos amigables con el ambiente. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!